...teatrales que reconocen las mejores puestas en escena desde hace 15 años. ¿Adivinen quién ganó? ¡Lucía Méndez! ¡Yo! ¡Teatro! ¡Lucía Méndez! ¡Aquí te llegó! Sí, mejor veamos la nota. Lo más destacado de los escenarios en México fue reconocido en la 32ª entrega de los premios de la agrupación de periodistas teatrales. Lucía Méndez y Mauricio Herrera obtuvieron el galardón por el melodrama del año por un encuentro inesperado. Yo me siento muy orgullosa porque realmente sí ha costado mucho trabajo, mucho estudio, mucho entregarte a este papel. Lidia Salinas es uno de los personajes más versátiles que me han tocado en la vida. Manejo el drama, la comedia, canto, bailamos un poco. Don Ignacio López Tarso junto a Sergio Corona y Manuel El Loco Valdés recibieron el premio Mejor Pieza del Año por Aeroplanos y compartieron su pasión por el teatro. Cada función descubrimos algo siempre, entre uno y entre otro. Tanto con Sergio como con El Loco, cada función siempre hay un descubrimiento. Los musicales también lograron atención en la ceremonia y de los más destacados fueron Hoy no me puedo levantar, La era del rock y La fierecilla tomada. Muchísimas gracias. No, yo ya, yo ya, se me hizo anodito. Digan algo ustedes. No dejes para mañana la bultaca que puedes ocupar hoy en el teatro. El trabajo en los escenarios de Silvia Pasquel, Patricio Gorghetti y Ricardo Margalef en sus respectivos monólogo, musical y comedia también fueron reconocidos. Muchas gracias a todos los miembros de la APT por darme este premio por el monólogo. No sé, feliz, pero tengo malido. Me siento muy honrada de que ustedes me hayan reconocido con este premio. Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo se llevaron varios reconocimientos por la última sesión de Freud y el remontaje de Una Familia de Diez. Los teateros estamos presentes con los críticos del teatro que se preocupan por ver nuestro trabajo y por reconocer a algunos y venimos a aplaudir a todos los compañeros. La cantante Ariana fue premiada por Revelación, la comida del año, Locos por el Té, la trayectoria como actor para Luis Manuel Ávila y también se reconoció al periodista Mario Discoa de Televisa Espectáculos por su apoyo al teatro. Siempre me toca hablar, no digo palabras. Y decir gracias es una palabra muy chiquita para todo lo que quiero expresar. Televisa Espectáculos, Patríos de la Fuente. Ahí ya está. Felicidades. No le dieron a Mario Disco, tiene muchos años trabajando. Alejandro Gómez ganó esta, la mejor obra también. Por hoy no me puedo levantar. Qué bueno. Paisana, felicidades a mí. Además sí hay que ir al teatro, de verdad. Ahora que me tocó ver Bergman, que la verdad es que la vi tarde, pues esta parte donde él se emprenda como a la crítica del teatro. Y es real, o sea, ellos de verdad invierten todo. O sea, ponen muchos, bueno, venden hasta sus casas, sus coches, muchos de ellos. Y de verdad que es una inversión, es un amor. Ahora sí que es amor al arte. Entonces de verdad vale la pena. Cuando vengan al Distrito Federal, vayan a ver teatro. Hay muchísimas opciones, de verdad, estupendas. Y nosotros también hay que ir a ver teatro. Y hablando de teatro, precisamente, fíjense que tenemos ralitos. En el fin de semana. 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 En el fin de semana.